Tengo tres modelos de salud, uno de una hora y media, el modelo Josami y dos minutos. Bueno, escuché muchas veces la palabra felicidad, que a mí me gusta mucho y que no es fácil usar, eso quería decir. Porque es una palabra que proviene del espíritu comunitario cuando encuentra un motivo profundo para reconocerse, aunque sea en un instante. Por eso la felicidad es muy exigente para los que la anuncian o apelan o la reclaman. No se puede vivir un estado de felicidad permanente y la verdadera intensidad de lo feliz es un momento de rareza. Entonces, ese momento de rareza, la palabra raro que le voy a agregar, proviene de la historia política argentina, del corazón mismo de la historia política argentina. Pero es un concepto que se ha dicho en latín, no en griego como decíamos cuando comenzamos la asamblea, porque es lo que escribe Mariano Moreno como apóstrofe de la Gaceta de Buenos Aires. Raros tiempos de felicidades, estos en los que se puede decir lo que se piensa y hacer lo que se debe. Todo eso está en latín. En latín lo olvidé hace tiempo, pero en castellano también suena bastante bien. Esa frase es de Tácito, Moreno, joven estudiante en Chukisacra, probablemente leía mejor en latín que nosotros, pero esa cita es una cita que viaja a través de la historia. Muchos la han citado antes de Moreno y ahora la podemos decir aquí, raros tiempos de felicidad. Es decir, una felicidad que nos constituye en el compromiso, que nos constituye en la reflexión permanente, constante, incluso en la reflexión sobre un aplauso, como bien hizo Girotti. Que en esto quiero citar también otro tramo literario. El otro pensador argentino que hace muchos años pensó en un aplauso fue Macedonio Fernández. Hizo una filosofía del aplauso muy diferente a la filosofía del aplauso de Girotti, que con justa razón sitúa a la comunidad en un momento de rareza. No podemos aplaudir cualquier cosa, pero debemos aplaudir ese punto. Un objeto de madera, con cordeles y con anclas, inmune a los símbolos, sin embargo es el símbolo de este instante y es el cielo. Naceruño Fernández decía, el aplauso también sirve para espantar a las moscas. Le encontró una finalidad, una rara finalidad. Entonces, seguramente atravesaremos muchos otros momentos de felicidad con las exigencias que le pongamos a este concepto. Por eso me pareció interesante recordar que la felicidad no es un bien que se esparce de una manera totalmente irresponsable y que forma parte de una combinilla de nuestro propio lenguaje donde a veces no podemos examinar ni nuestras fuerzas ni nuestros condicionamientos. Como este es un momento así y creo que es necesario gozarlo, también conviene decir lo que dijeron los grandes militantes de los grandes momentos políticos. Gozemos de este momento de rara felicidad. Muy bien.